Te casas en junio, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué? Porque ellas querían también. Voy a dejarlo una pausa para que... La mitad de las españolas se desilusionen y tal. Esto no me lo ha contado Sergio, pero en tu entorno, que he estado investigando ahí en plan detectivesco y tal, me han dicho que para pedirle matrimonio a tu chica organizaste una de las estrategias más románticas que yo he escuchado en mucho tiempo. ¿Te importaría contarla con todos los detalles que puedas? Me cuesta, ¿eh? Vamos a hacer un esfuerzo, Lucas. Mira, volvía de un parón de selecciones y cuando nos concentra con la selección tenemos tiempo libre, le doy vueltas a la cabeza, hablo con mis amigos y demás. Y bueno, hablaba con mi amigo Expo y le decía que le quería pedir matrimonio a Maca y demás. Y me decía, pero tienes que hacer algo a lo loco, algo tal, que tú eres jugador del Madrid, no sé qué. Digo, pero tío, por eso me da vergüenza. Dice, haz algo, yo qué sé, llévala al cine y delante de todo el mundo le pide el matrimonio. Le digo, no, 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 eso no, eso no, que me da mucha vergüenza. Entonces ya le dimos vueltas a la cabeza y dije, bueno, ya lo tengo. Hablamos con el cine de al lado de mi casa y le decimos, mira, tal día quiero llevar a Maca al cine, compramos las entradas, compramos las palomitas, el refresco y demás, entramos a la sala y la sala estaba vacía. Y entonces los dos entramos, miramos las entradas, fila 12. Nos sentamos en la fila 12 y bueno, y decimos, qué extraño que no entra nadie en la sala. Y bueno, y yo, bueno. Y de repente empiezan a salir los anuncios de antes de la película y yo eso no lo sabía, porque yo le había preparado un vídeo a ella y entonces digo, hostia, que va a empezar la película de verdad y no va a salir la película que había preparado yo. Y entonces yo estaba nervioso, nervioso diciendo, pero ¿por qué no empieza? ¿por qué no empieza? Entonces salen dos, tres anuncios, se apagan las luces y ya sale la película que la había preparado. ¿Qué le habías preparado tú? Pues una película, una secuencia de fotos con nuestra canción favorita y las fotos desde el primer día que empezamos hasta lo más reciente. Y entonces según acababa, ponía en el vídeo ¿Quieres casarte conmigo? Y ya me arrodillé, le saqué el anillo y así me decía que no era para matarme. ¡Qué historia tan bonita! ¡Qué historia tan bonita! Y te dijo que sí. Me dijo que sí, ni se lo pensó. Está por aquí, no vamos a... porque no querrá ella tampoco. Está con nosotros, está con nosotros.